hola 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 amigos como están bienvenidos bueno muchachos el día de hoy me trajeron una redmi note 8 para bypass cuenta a mí la vamos a hacer con hidratool esta está en la versión 12.0.6 en 12.5.1 que es la más alta la versión del software para ella se puede hacer esta la degradé porque tenía problemas de señal la hice el email pero resulta que el cliente se la llevó y 8 días después me la trajo que caía la señal volví y subí, volví y caía, resulta que yo hice la prueba y si efectivamente caía entonces lo que hice fue degradar a esta señal y ya la tengo hace 2 días y la señal ya estabilizó ya no se cae la señal y después de 5 a 10 minutos vuelve y subí y queda normal y después vuelve y se cae y no, ya se estabilizó entonces yo digo que al degradarlo ya quedó bien pero lo que vamos a tratar este tema aquí es de el bypass, solamente quería aclarar esa parte si de pronto ustedes con el bypass se dan VMT porque porque en VMT en 12.5.1 VMT me dio problemas, me dio error, extraer los drivers y nada entonces yo degradé también, al degradar esta hora la voy a hacer con Hydra porque quería hacerla con Hydra también y porque también en VMT me dio problemas con este, me hacía un error, un error controlador y no sé que no pude, entonces vamos a hacerla con Hydra que con Hydra sale de una, ¿listo? entonces si tienen problemas de gran a este, vamos, que debemos hacer primero, Xiaomi, buscamos Xiaomi, el modelo Redmi Note 8 y hacer testpoint, el testpoint lo tengo yo por aquí como una imagen de Google, es una imagen que tengo en internet, es uno de estos dos puntos, lo unen y conectan el cable de datos al celular y ya, genera un puerto Qualcomm, vamos a verlo aquí, entonces pueden hacer lo siguiente, darle, ah bueno, luego de buscarle la marca, el modelo que es este, van aquí hacia Xiaomi y buscan Mi Account, el Mi Account van en la primera, remueve Mi Account nuevo método, ¿listo? me dan a ejecutar y listo, pero o dan aquí y luego hacen el testpoint o primero hacen el testpoint, como quieran, como quieran, vamos a hacerlo primero haciendo el testpoint, no es de error, entonces vamos haciendo la segunda opción, hacemos testpoint, es, debemos unir los dos puntos que les dije, con una pinza, un cable, no sé, unen y conectan el cable, eso es todo, ahí ya generó, con la pila desconectada, después de hacer el testpoint, conectan la pila, aquí ya me generó puerto, ¿listo? después de generar el puerto, ya todo está acá, damos, vamos aquí, estamos aquí, entonces vamos a ejecutar, y es, aquí se demora un poquito, vamos a ver si me sale un error o algo aquí de lectura o algo que me está saliendo ahora en OMT, vamos a mirar acá, entonces le hago el comentario y lo OMT, por si de pronto le sale, que lo tengan en cuenta, por eso les me salió el problema de no OMT, entonces ya saben que por la hidra también se puede hacer, eso es Qualcomm, ¿no? Bueno muchachos, yo aquí voy a pausar porque esto aquí se va a demorar, después de esto yo vine una parte que dice patch, todo eso y eso se va a demorar, mira que me corrió aquí esto, eso ahí, procesando, remueve con new method, y entonces ahora esto se demora, voy a dejarlo otro ratico para que miren que comienza a hacer unos parches, muchachos, les doy consejo, cuando les llegue la redmi o que ustedes estén en su local, en su casa o en donde estén, se conecten, inmediatamente les salga eso, o así si antes se la llegue, lo primero que antes de hacer la cuenta, el bypass, siempre es bueno resetear la redmi, no, resetear el teléfono, para que quede pues totalmente en ceros y así volver a arrancar, que hay veces que, yo he visto personas que tienen problemas de conexión, que no les sale, muchos problemas y es que simplemente restaurar el equipo porque pues se quede limpio y ahí si ya hacer el proceso, entonces yo como que voy a pausar el equipo que está a demorar, bueno muchachos, entonces aquí ya termine el proceso, aquí está el proceso, remueve mi acombo, aquí salía otra cosa, en este método creo que era entonces que salía para, siga parchando, parchando, pero aquí sale de una así con esta, en esta partecita aquí no más, bueno, ahí ya me salió, yo ya me conecté a internet, ¿listo? y ya le puse la sincar, la ingresa la sincar y señal de una full, sin ningún problema, como les había comentado anteriormente, tenía problemas con la señal, entonces de esta manera se hace el bypass, ¿no? les recomiendo, como yo la tengo en esta versión, o bueno, en la otra versión 5, en la 12.5.1.2, sería bueno quitarle las actualizaciones automáticas y recomendar no restaurar la Redmi, ¿por qué? porque vuelve y de nuevo le sale la cuenta a mí, es lo más recomendable, listo muchachos, por ahora ya quedamos con este trabajo completo y bien hecho, espero más que me hayan entendido, se suscriben, me dan like, por favor, muchísimas gracias por ver el video.